Bueno, aquí andamos nosotros listas con nuestras copas. Tenemos una invitada especial, tenemos unos invitados especiales esta tarde. Entendemos que enseguida va a estar el licenciado Oscar Heredia, que por todos estos bloqueos se le ha complicado un poco la llegada, pero ya está con nosotros la doctora María Eugenia García. Ambos son docentes y candidatos tanto a rectorado como vice-rectorado. Bienvenida. Gracias, Casimira. Encantada de estar en tu programa. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Es un placer. Y me gustaría que te presentes, que le cuentes a la gente quién es la doctora María Eugenia García. Claro que sí. Bueno, yo he estudiado la carrera de ciencias químicas en la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. Luego hice una especialidad en eficiencia industrial y sistemas de gestión ambiental. También tuve la oportunidad de hacer un doctorado en hidroquímica en el Departamento de Ingeniería de los Recursos Hídricos de la Universidad de Lund en Suecia. He trabajado ya más de 20 años en nuestra universidad. Y bueno, he trabajado también como vicedecana de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales durante dos gestiones. Hace seis años he sido directora del Instituto de Investigaciones Químicas de esta facultad. Y bueno, fundamentalmente todos estos años de trabajo he venido desarrollando investigaciones relacionadas con la temática del medio ambiente, en química ambiental, en cuanto a contaminación de aguas, de suelos, de aire, el tema de los residuos sólidos. Hemos la mayoría de los proyectos financiados por la cooperación internacional. He venido trabajando con AESI, la cooperación española, el IRD, la cooperación francesa, algunos con la Unión Europea, fundamentalmente con la cooperación sueca también. Y bueno, algunas otras investigaciones más cortas con diferentes países de Norteamérica, Europa y algunos de Asia. Bueno, Oscar, el menú, por favor. Bueno, hoy como siempre tenemos en viernes las delicias de Frica Riel. Un exquisito chicharrón que ahora lo vamos a ver en primer plano. Ahí está la delicia del Frica Riel con ese mote exquisito y esas carnes de cerdo de cadaña que solo lo encuentras en Frica Riel. Avenida 6 de Agosto entre Belisario y Salinas y Rosendo Gutiérrez. Y no se olviden que todos los ingredientes son de Fidalga, supermercados Fidalga, barato de verdad. Gracias, Oscar. La mujer, qué papel importante juega definitivamente en la sociedad, pero en todo aspecto. En la USA es vital la mujer. Clara muestra, es María Eugenia, ¿no? Somos guerreras las mujeres. Definitivamente. Y entiendo que la Universidad Mayor de San Andrés tiene que seguir al lado de su pueblo, pase lo que pase. Sí, justamente estábamos en la marcha y bueno, por eso la demora de Oscar también. Yo me he adelantado un poquito, pero fundamentalmente el principio es defender la democracia, la autonomía universitaria. Y bueno, lo que tú decías, el tema de la mujer, el rol de la mujer en la universidad, creo que es muy importante. Ahora justamente ya hay un porcentaje mayor de estudiantes mujeres en algunas de las premiaciones de mejores alumnos. Se ha visto la mayoría estudiantes mujeres con las premiaciones de mejores alumnas. Y bueno, como docentes también impulsando eso, ¿no? Impulsando el desarrollo académico, el desarrollo profesional que tiene que tener la mujer porque jugamos un rol muy importante no solo en nuestros hogares, sino también en la universidad como docentes y para el país. Eso es verdad. Y justamente acaba, acaba de llegar el licenciado Oscar Heredia. Le damos la bienvenida, que pase por favor, que tome asiento. Vamos a conversar con él. Ahí viene, con su bandera, como debe ser. Bienvenido, no, 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 entendemos perfectamente, tome asiento. Perdón, perdón. Bienvenido. Además, un buen chicharrón. ¿Ha visto qué rico? Así esperamos a nuestros invitados. Bueno, está complicado el panorama, ¿no? ¿Cómo ve la Universidad Mayor de San Andrés en la coyuntura actual, licenciado? Bueno, yo creo que la universidad ha asumido un rol protagónico, pero no desde un punto de vista personal, individual. En proyección política. Si no, la universidad ha retomado en este momento, después de la Asamblea Docente Estudiantil, la decisión en el marco de su estatuto orgánico, al lado de su pueblo, al lado de la autonomía y al lado del gobierno. La autonomía es libertad de pensamiento, libertad de pensamiento, libertad de expresión y libertad democrática. Y como ustedes todos saben, todos debemos defender la democracia. Y hoy en día los jóvenes han asumido un rol, yo creo increíble, porque guían los pasos de sus papás. Antes los papás guiaban los pasos, ahora ellos guían. Papá, a ver. Sí, ¿verdad? Sí, dice, a ver, papá, a ver, no, no, no. Dices que yo voy a votar por tal, más bien tú vota por quien voy a votar. Sí. Entonces, ese rol yo creo que es importante, pero hay que hacer una diferencia. Un rol institucional es diferente a un rol personal. En el caso nuestro, nosotros estamos en las marchas, en las actividades, porque tenemos un rol de docentes de base. Y como docentes de base yo tengo que jugar un rol a partir de lo que creo, a partir de la institucionalidad. Pero cuando asumamos el rectorado, nosotros vamos a tomar una decisión institucional, el reflejo de lo que es la universalidad, diferentes. Pero, sin embargo, vamos a defender la democracia, porque para juventud es vida, familia y esperanza. Y daremos la cara por esa juventud. Licenciado, un equipo técnico y multidisciplinario de la Universidad Mayor de San Andrés, junto al ingeniero Villegas, ha presentado hace un par de semanas una auditoría de supuesto fraude, que hoy en día juega un papel fundamental en la coyuntura de Bolivia. ¿Qué opinión le merece esto? Yo creo que ese es un tema. La segunda parte, el tema de la Facultad de Derecho, donde yo soy docente de ciencia política, miembro, también era antes de ser candidato miembro del Consejo de Carrera, de la Carrera de Ciencia Política, quien hizo la encuesta primero. La primera encuesta demostró que las encuestas manipuladas no demostraban la realidad. La segunda encuesta demostró nuevamente que la realidad y el conteo en boca de una demostró los primeros resultados efectivamente. Después, los técnicos, los especializados en esto, han demostrado científicamente también que los resultados de esta elección nos marcaban una manipulación de los datos. Y eso es un punto fundamental para cambiar esta universidad o el país. Porque si nosotros nos damos cuenta, creo que la manera de demostrar las cosas por la universidad tiene que ser exclusivamente científicas. Por eso, justamente, quiero preguntarle a la doctora, ¿usted cree que este trabajo del supuesto fraude demuestra una vez más la capacidad investigativa que tuvo y que tiene la UNSA permanentemente? Claro, definitivamente. La universidad es la institución académica que debe guiar todos los temas técnicos, académicos del país. Es en las universidades donde se genera conocimiento a través de la investigación y en todos los temas tenemos que estar inmiscuidos. Por ejemplo, yendo un poco más atrás, hemos sufrido una crisis del agua muy problemática en el 2016 porque no se ha enrolado la universidad en todos estos problemas. Si hubiera estado inmiscuida la universidad, pues se hubiera alertado en un tiempo adecuado y no hubiéramos llegado a esa crisis. De hecho, lo hicimos. Ya desde el 2009 advertimos que podía pasar lo que hemos pasado, esa sequía. Y bueno, se dio. Luego hemos advertido también como universidad el tema del deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma. No se tomó en cuenta la opinión. Y bueno, después tenemos que estar inmiscuidos por necesidad para dar soluciones. Y es lo mismo aquí. Es lo mismo con este tema. Tiene que estar la universidad involucrada, no solo ahora que se ha hecho un estudio tan importante y que justamente eso ha salido de mi facultad, de la carrera de informática, de estadística, la parte técnica científica que ha dado el informe, sino que deberíamos haber estado desde un inicio. Deberíamos haber participado con gente de informática, de estadística, quizás de electrónica, de derecho. Bueno, tenemos todas las áreas que se pueden involucrar ahí para poder dar las pautas técnicas, las pautas científicas, para hacer un conteo, para llevar adelante todas las elecciones. Incluso yo alguna vez había hablado de que, te cuento una experiencia muy rápidamente, de que he tenido la oportunidad de estar en Suecia hace más de 15 años en el voto de por el sí o no al euro. Te estoy hablando de un país muy adelantado, pero también ya son más de 15 años de esto que he vivido. Y ahí, esa votación fue un domingo donde las personas, desde sus computadoras, desde sus celulares, hacían su voto y a las 6 de la tarde ya se tenía un conteo del 100%, el voto digitalizado, muy rápidamente, con un 100% de confiabilidad y no había ningún problema. Entonces, ¿por qué no podemos llegar a eso? Pero ya tenemos profesionales adecuados. ¿Nos falta? Sí. ¿Tenemos que mejorar? Por supuesto. Pero creo que ya estamos en un nivel en que, como país, tenemos que tomar las cosas más seriamente, más académicamente, más científicamente, porque creo que esa es la respuesta. Licenciado, un programa de producción de la nueva televisión universitaria, habló de Jaquemate, a través de dos satélites y una aplicación del canal. Han mostrado, no solamente a Bolivia, y esto hay que decirlo, han mostrado al mundo lo que está sucediendo en nuestro país respecto al clima electoral, respecto a este supuesto fraude. ¿Qué opinión le merece el trabajo del canal? Mire, soy una persona franca, firme, y creo que lo positivo es reconocerlo. Este canal se ha fortalecido técnicamente, equipamiento, y creo que hay periodistas de alto nivel. En ese sentido, hay que reconocer que el canal televisión universitaria es el canal alternativo a los otros medios de comunicación que, de alguna manera, tienen presiones diferentes para poder hacer tal vez este tipo de programas. Ahora el canal 3 está jugando un rol importante, como le decía, un rol importante que significa que se acerca con la noticia, con la ciencia, con la investigación y con la realidad democrática hacia la sociedad. Y eso hay que resaltarlo, soy honesto, franco, y creo que hay que continuar impulsando este canal, hay que fortalecer este canal, hay que inducir a que se convierta en una alternativa tal vez parecida en los tiempos de dictadura a las radios mineras, donde luchaban y se expresaban libremente. Yo creo que este canal ha demostrado en parte que es un canal democrático, especialmente con la participación de personas que, analistas, que han reflejado el pensamiento científico de la universidad, hacia afuera han participado muchas personas que nos han marcado en línea y por eso hay que felicitar no solo al programa Jaquemate, sino a usted también, que he estado siguiendo alguna vez este almuerzo y quiero nuevamente disculparme. Bueno, y a nuestro director, que es la cabeza, ¿no? Lógicamente, hay una jerarquía, pero yo digo siempre en la universidad, cuando nosotros estemos, va a brillar la universidad. Nosotros estaremos tras las bambalinas para dirigir a esta universidad. Bueno, y precisamente queremos conocer, así, brevecito, ¿cuál es la propuesta que ofrecen y por qué quiere llegar a ser rector? Bueno, la Universidad Mayor de San Andrés hace mucho tiempo ha dejado de ser la universidad verdadera. Si usted hace un análisis respecto a los rankings, la universidad en uno de los rankings está más allá del 3.000 en el mundo entero. En Latinoamérica está aproximadamente en el 151, dependiendo del ranking, y eso quiere decir que las mejores universidades del mundo tienen que estar entre las 100 del mundo. Entonces, eso hay que llegar, a eso hay que llegar. Si nosotros tenemos profesionales que cubran las necesidades del mercado, lo vamos a lograr. Si tenemos profesores con doctorado, con maestría, que hacen investigación, eso vamos a lograr. Cuando los docentes y estudiantes publiquen en revistas indexadas, esos indicadores van a permitir que esta universidad realmente suba en el ranking mundial y latinoamericano. Pero además también hay necesidades de los estudiantes que han perdido, en muchos casos, los derechos. Hay que hacer una tarea fundamental porque los estudiantes han perdido, a pesar de que hay un co-gobierno, una autonomía. En este caso, la autonomía ya no es un principio, sino un medio para que se beneficien grupos de poder. Nosotros queremos que la autonomía vuelva a ser un principio para defender los derechos del docente, los derechos de los estudiantes, y también respetar las oportunidades que tiene la parte administrativa con capacitación e eficiencia. O sea, hay que cambiar, hay que volver, hay que escribir una nueva historia, no una vieja nueva historia como siempre los políticos nos han mostrado. Hay que ser una universidad verdadera, y quiero decir también, en el marco de nuestro principio, nosotros hemos hecho una alianza aquí con la querida doctora, que lo prioritario en esta universidad va a ser lo académico, lo científico y la investigación. Por lo tanto, el vicerector, o en este caso la vicerectora, jugará el papel más importante de la academia. El rector hará gestión, porque yo soy administrador, soy experto en gestión universitaria, haremos gestión para que esto funcione. Y para terminar este puntito, es que nosotros planteamos un congreso universitario, un congreso universitario que priorice lo académico, que priorice la gestión, y lo institucional, que entre comillas lo político va a ser la tercera etapa. Solucionamos la esencia de nuestra universidad, solucionamos el instrumento operativo para lo académico, y lo político lo debatimos. Lo vamos a debatir en largo tiempo, lo debatamos. Volvamos a los tiempos del debate, donde en la universidad era ideologizada, antes izquierda-derecha, pero había confrontación de ideas, y así en la confrontación de ideas generabas conocimiento. Hoy hay nuevas cosas. La dirigencia estudiantil ha perdido esa visión, ¿cierto? Antes era ideológica, bienestar estudiantil, hoy día es prebendal y cliental en su mayoría. Pero lo que queremos en realidad es que haya confrontación de ideas, y en esa confrontación de ideas, quien genere la corriente de opinión del gremio estudiantil, del gremio docente o del co-gobierno, tendrá que ser la corriente de ellos. Y la universidad va a ser academia, va a ser respetar la autonomía, va a respetar el co-gobierno, pero va a defender la democracia en este país, pero jugando rol institucional en el marco del estatuto orgánico. Doctora. Bueno, definitivamente nuestra propuesta para la universidad está enfocada en la generación de conocimiento. ¿Cómo se genera nuevo conocimiento? A través de la investigación científica. Esto lleva a tener justamente planes de estudio actualizados, porque todo ese conocimiento nuevo se va a plasmar en los contenidos de los programas, y el receptor inmediato es el estudiante. Entonces es el estudiante que a través de esto va adquiriendo esos nuevos conocimientos, actuales, innovadores, innovados. Y bueno, esto además lleva a generar una visibilidad de la universidad a través de lo que decía Oscar, de las publicaciones, publicaciones científicas en todas las áreas del conocimiento, porque de hecho en nuestro plan está el trabajo multidisciplinario, transdisciplinario. Es así como se debe trabajar, y es así también como los proyectos tienen impacto. Los programas tienen impacto también, ¿no? El conjunto de proyectos. Estas publicaciones que se tienen que tener, pues hacen que la universidad vaya siendo visible, vaya subiendo en el ranking, y nosotros nos vayamos visibilizando. Cuando se tiene una universidad que es visible, no solo en el país, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial, es ahí que se puede conseguir más fácilmente financiamiento para ir desarrollando las diferentes investigaciones, reitero, en las diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Esto es muy importante también, y además el componente de la interacción social de la extensión universitaria. Muchos de los proyectos tienen un impacto social directo. Últimamente la mayoría de estos proyectos hay la parte teórica, investigación científica, teórica, pero hay también la investigación científica aplicada, y es justamente ahí donde entra la multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad, y el receptor es la sociedad, ¿no? Entonces ahí estamos devolviendo al pueblo. Nosotros nos debemos a nuestro pueblo, vivimos, no solo debemos devolverle a la ciudad de La Paz, tenemos la responsabilidad de devolver a todo el departamento de La Paz, ¿no? Y ahí es donde entra la extensión universitaria, en trabajar con las diferentes sedes, en diferentes localidades. Licenciado, ya lo decíamos, la Universidad Mayor de San Andrés no solamente es académico, es investigación, en fin, va a continuar con todos estos avances que se han hecho, UNSA Solidaria, las guarderías y tantas otras cosas. Pregunta interesante e importante que me permite aclarar, tal vez la cultura universitaria a veces es un tema de comentarios. Primero quiero decirle que también los docentes tenemos que luchar, y en este caso nos vamos a comprometer a que se reconozca el capital humano, tanto los docentes y grandes como los recursos estratégicos de este país. Porque nosotros generamos el conocimiento, el conocimiento genera tecnología, genera productividad, genera producción, como las instituciones estratégicas, o sea, las personas hacemos eso. Ese es un tema que también nos interesa, decirles a los docentes que vamos a trabajar para ello. Vamos a trabajar para el bienestar social, también vamos a trabajar para buscar el 100% de la jubilación, porque eso merecemos. Pero además nosotros queremos que los docentes en realidad sean personas que sean reconocidas por su trabajo. Y vamos a impulsar la investigación a los docentes, vamos a capacitar comercio y doctorado, y vamos a reconocer a la gente que tiene experiencia para poder dirigir esto. Yo quiero decirles que los del Canal 13 tienen que estar tranquilos con nosotros. Los vamos a elevar más para que hagan presencia en la sociedad. Y eso se los digo con la mayor sinceridad y firmeza y tranquilidad, porque se los dice aquí de frente. Las guarderías, las guarderías también. El tema de todo lo social, de todo lo que ha hecho, pero con eficiencia, con productividad, con transparencia, con honestidad y efectividad, porque caso contrario los programas a veces avanzan un poco, tienen su efecto, eficiencia y eficacia, pero no tienen una efectividad, hay que ampliar. Esa gente también tiene que estar tranquila. Esa gente que trabaja con contratos, la mayoría con contratos, hay que darle seguridad laboral en el marco de la normativa universitaria. Por lo tanto, todo lo que está bien se debe reconocer. Todo lo que se ha hecho de repente de eficiencia se debe mejorar. Todo lo que está hecho mal también se debe cambiar de esquema. Aquí no desaparecen las cosas. Nosotros no creemos en políticas de gestión, creemos en políticas universitarias que trasciendan lo que hagan. La anterior gestión, la nuestra y las que vengan 100 años después, son políticas universitarias. ¿Por qué? Porque somos congruentes. Yo salgo a la calle y ¿qué les reclamo al gobierno? Políticas públicas, ¿cierto? De Estado y no de gobierno. Soy un hombre crítico del MAS. Yo personalmente lo digo aquí de frente también, yo jamás apoyaría al MAS. Esa es mi posición, pero sí les vamos a demostrar a partir de la academia que les vamos a presentar políticas de Estado para que ellos apliquen. Y lo mismo tenemos que aplicar nosotros en la universidad, políticas universitarias. Así que la gente que trabaja en esta universidad, de frente le digo, tranquilos, tiene seguridad laboral, Oscar Heredia y Mau que seremos rector. Sí, sí, me permites, mira, para complementar cortito, lo que yo quería decir es que el Canal 13, los medios de difusión de la universidad, juegan un rol sumamente importante y claro, en nuestra gestión y está en nuestro plan también, es justamente aprovecharlos, utilizarlos para mostrar a la sociedad todo lo que hace la universidad. Ahora se hacen grandes cosas, grandes trabajos, evidentemente nos falta mejorar bastante en diferentes áreas, pero son estos canales los que tienen que jugar un rol sumamente fundamental, el canal, la radio, para transmitir todo el conocimiento académico, todo el conocimiento científico, los temas de interacción social, de extensión universitaria. La gente tiene que conocer lo que se hace a través de estos medios. Alguna vez yo he escuchado con mucha tristeza y rabia también, de que la universidad qué hace, no hace nada, cuando hay tantas cosas para mostrar. Y es justamente, eso tiene que salir de estos canales, de nuestros medios de difusión. Y verdaderamente, para que todos sepan, la nueva televisión universitaria es la que más producción nacional tiene. Empezando de lo que usted decía, doctora, que esa es nuestra labor principal, ¿no es cierto? Claro. La educativa. Sí. Y eso es lo que pueden verificar todos los días quienes nos siguen a través de nuestra pantalla. Últimos minutos, tienen las cámaras del canal, por favor, para dirigirse a los estudiantes. Lo mismo usted, doctora, empezamos con usted, licenciado. Comunidad universitaria, familia universitaria. Miembros del co-gobierno, docentes y estudiantiles, el tema administrativo, el sector administrativo. Confíen en Óscar Heredia y en Mauje. ¿Por qué? Porque gobernaremos esta universidad, porque somos buenas personas. Los buenos gobernadores tienen que ser buenos seres humanos. Y nosotros, gobernaremos esta universidad con la mano en el corazón y con decisiones firmes para transformar lo que esté en nuestro alcance. Sin embargo, queremos su voto porque creemos que somos las personas que tenemos energía, que tenemos fuerza. Significa que somos un frente joven, con nuevas mentalidades, con la mentalidad igual o parecida a la generación de nuevos profesionales, de los estudiantes, pero nuestro respeto y admiración a docentes que nos han enseñado mucho y que gracias a esta universidad somos lo que somos. Yo quiero decirles que gracias a esta universidad yo tengo familia, tengo esposa, tengo hijo, tengo casa, tengo todo lo que tengo. Tengo conocimiento. Y estoy a su servicio. Contamos con ustedes. La próxima elección, el 14 de noviembre, seremos rector y vicerectora, porque somos además el único frente que por mérito propio planteamos una dupla de equidad de género, pero por mérito. Los esperamos el 14 de noviembre. Sí, definitivamente. Al venir al canal justamente me encontré con una persona que nos expresaba su apoyo. Yo le decía que qué mejor el tener la oportunidad de trabajar por nuestra universidad, tener la oportunidad de devolverle todo lo que nos ha dado, nos ha dado la oportunidad de educar a nuestros hijos, mantener la familia, formarnos. Entonces definitivamente queridos colegas, queridos estudiantes, junto con Oscar Heredia queremos trabajar por nuestra universidad. Somos un frente con equidad de género, pero no solo eso, sino también con la capacidad, el conocimiento, el entusiasmo, la juventud para llevar adelante nuestra universidad. En estas próximas elecciones estamos seguros que vamos a contar con ustedes. Esta universidad necesita un cambio, una renovación, una mejora profunda. Bueno, gracias. Los voy a dejar comer ahora. ¿Les gusta el chicharroncito? Sí, claro. Mucho, chachana y poca comida, ¿no? No hay derecho. Claro, no, pero también. ¿Cuál es el plato favorito suyo? Chay. ¿El chayrito? El chayrito, claro. Pero el chicharron también, el fricaceta también. Está muy rico, sí. ¿Sabe cocinar muy bien? Ah, sí, sé cocinar muy rico. ¿Cuál es tu especialidad? Mi especialidad es la paella, los tacos. Ah, no, pero por favor, ya son palabras mayores. Bueno, qué esperta, me parece muy bien. O sea, imagínense una paella. Y es una muestra clara que no solo somos jóvenes, sino tenemos experiencia en academia y en gestión. No solo somos jóvenes, de eso me gusta. Está bien. ¿Puedo preguntar a la edad? En este momento dejo para que la gente interprete mi edad. No, no va a decirnos. No, está bien. Si es un hombre joven, de verdad. Claro, yo tengo 50 años. Claro, somos jóvenes. De verdad, en lo mejor de la vida. Sí. Que sea con suerte. Gracias por habernos acompañado. No, gracias. Gracias por la invitación. Me encantará. Hemos entendido perfectamente. Esto nos pasa todos los días con todos los invitados. Nosotros enseguida vamos a estar con nuestro informativo. Mientras nos preparamos, voy a aprovechar de preguntarle algo, licenciado. Porque hace un momento nos decía, en la UMSA, gracias a la UMSA, soy casado, tengo hijos, tengo casa y lo que necesito. ¿Conoció a la esposa en esta Casa Superior de Estudios? Sí. Sí, en realidad yo he tenido un recorrido interesante en esta universidad. Yo he empezado con beca de trabajo en esta universidad. Ah. Después de tres viajes de trabajo tuve la oportunidad de entrar a trabajar en un cargo demasiado bajo en ese tiempo. He sido subiendo de auxiliar a transcriptor, de transcriptor encargado y he llegado al departamento personal. En ese tiempo que yo era cardista y transcriptor, conocí a mi esposa. Ah, mire. Ella es profesional del área de Facultad de Farmacia y Bioquímica. Qué lindo. Entonces, me conocí, ella era estudiante y yo era estudiante ya en la administración de empresas y también en ese tiempo cumplía una labor administrativa. Pero mi vida es interesante porque yo entré a trabajar antes de ser secretario ejecutivo de la FUJ. O sea, es casi al revés de muchas cosas. Claro. Entré a trabajar, volví a retomar el estudio y en ese estudio fui dirigente de la carrera de administración de empresas, cinco años, imparable, porque trabajaba con los estudiantes y después fui FUJ. Cuando fui FUJ, hice mi ingresa y después me profesionalicé y le pedí al rector de ese entonces, después de mucho tiempo, en 96, después de terminar mi carrera, que me iba a retirar de la universidad, de la parte administrativa y me retiré. Ah, ah. Y después de un tiempo volví, en 1999 volví a ser docente de esta universidad hasta llegar a ser docente en mérito y lograr un doctorado también gracias a esta universidad en ciencia, política y relaciones internacionales. Imagínense, ¿cuántos hijos? Cinco. ¡Cinco hijos! ¡Qué maravilla! Hoy en día no se ven familias tan grandes, ¿no? ¿Cuántos hijos? Dos hijos. Dos hijos. Dos hijos. Bueno, yo les agradezco mucho.